¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú cómo le darías ese apoyo moral o cómo le darías ánimos para que saliera de su...? Una sopita, ¿no? Calientita primero, un caldito de pollo. ¿Sí cocinas? ¿Perdón? ¿Cocinas? Pues lo normal, ¿no? Lo que todo el mundo cocinamos. No, es que hay unos que no cocina nada. Pues sí. Le puedo hacer un caldito de pollito, le pongo unas cancioncitas. En una de esas me animo a componerle una rolita y cantar. No, de pollo no. No, perdón. Porque mira, mira, se pone a temblar. No, por favor, perdóname. No es cierto. Así le digo yo al cerdo. La bebesita tiene un cerdito. No. De mascota. Así le digo a las verduras, perdón. No te lo comas. Ok. Ahorita vas a decir, soy vegetariano. Perdón, pollito, te lo suplico, de verdad, perdóname. Está bien. Cris, tienes hijos, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cómo manejas, cómo divides tu tiempo cuando tienes pareja? Y también, tus hijos son muy importantes. No, por supuesto. Entonces, ¿cómo le haces para organizarte? Generalmente pasan el tiempo con mami. Yo me los quedo de repente los fines de semana. Uno ya está grandecito y el otro es un pequeñuelo. Pero no te preocupes. Tú si quieres conocerlos, conocerás. Si no, no. Lo que sí sé es que les va a sacar muy bien. Ok. Me da mucha risa porque, ¿sabes qué, Geo? Cris viene con toda la actitud de verdad para que le des una cita. Cris, ¿desde cuándo te gusta Geo? Tiene bastante tiempo. Nada más que estoy un poquito nervioso porque hace mucho que no intento coquetear con una chica. Entonces, apóyame, Geo, por favor. Te apoyo. O sea, la sigues en redes sociales, la has seguido en el programa y todo. Pregúntanme si quieren para que vean que la conozco. ¿Cómo es Geo de carácter? ¿Cómo la ves que se comporta aquí en el programa? De repente discute mucho con los chicos. Chicos, por favor, no sean así con ella. No me hagan enojar. Geo, no seas así con los chicos, por favor. Pero me parece que somos bastante, bastante parecidos, afines. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué crees que hay ahí de afinidad? Pues, nos gusta viajar, nos gusta ser libres. Nos gusta la pizza, las hamburguesas, el morado, el negro, el maquillaje. ¿Puedo dejar? ¡Ay, Anaquillaje! ¡Bien se conoce! ¡Muy bien! Me encanta que lleguen estos flechados que realmente han estudiado al amoroso, al amorosa y de verdad saben todo. ¿Sí? ¡Bien, bien! ¡Dalo! Cris, Geo es una niña tragaños y más ahorita que se puso brackets. ¿Qué harías tú si tu hijo mayor te dice, la neta, pa, es que estoy enamorado de Geo? Pues ya le preguntaría a Geo, ¿con quién te vas, Geo? Porque quiero mucho a mi muchacho. No, iría por ella, le diría, no, mijito, usted los de su edad. ¿Usted los de su edad? Muy bien, muy bien. ¿Qué? Oye, Cris, Geo lleva mucho tiempo buscando al hombre ideal, ¿no? Geo. ¿Qué te hace ser el hombre ideal para Geo? No creo que algo me haga ser el hombre ideal, pero creo que podría caerle bastante bien y no estoy tan feo, entonces en una de esas... Geo, creo que es tu estilo, ¿eh? Sí. Más o menos los que has dicho aquí, que cómo te gustan, también, así, creo que sí es. Ay, ojalá que no. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Es como el estilo de Geo? ¿Sí? Sí, por favor, Geo, 20 citas. Ay, Anelisa. Cris, ¿qué tan romántico te consideras con las mujeres? Bastante, soy de la vieja escuela, soy bastante romántico, bastante. ¿Quieres algunos ejemplos? ¿Eh? ¿Algunos ejemplos quieres? Sí, tú quieres, claro. Podría llevarle serenata, pero yo cantarle. Podría ponerle algunos letreritos por ahí, delinquir un poquito en unos puentes, a lo mejor una mantita que diga, Geo, por favor, sal conmigo. Ok, sería lindo, creo que yo también debería como retomar ese romanticismo, ¿verdad? Y a no ser como tan fría. Ah, sí, porque sí sabes que Geo de repente es media fría. Sí, pero afortunadamente yo soy bastante, bastante, soy de playita, entonces, bueno, crecí en la playita. Bien, muy bien. Soy bastante cálido. Fernando. Pues mira, yo sí creo que puede haber algo acá, me agrada bastante como para ti. Hermano, gracias. Y te lo digo yo, o sea, pero te veo como muy tranquilo, entonces no sé si puedas con el carácter de Geo, entonces... Pues si quieres me a loco, mi hermano. ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres como muy tranquilo? Si quieres me a loco. No, eres como tranquilo, explosivo, la llevas. Hoy vengo respetuoso porque seguramente la abuelita y la mamá de Geo nos están viendo, ¿no? Pero te queremos conocer. Entonces, señoras, por favor, espero no estar... Ser inoportuno. No, 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 no. No, no, no. De hecho, creo que estás hablando bastante bien, o sea, a pesar de tus nervios... ¿Te está cayendo bien? Sí, sí, sí. ¿Te está cayendo bien? Y es básico para mí eso, la buena vibra, que me caiga bien. ¿Estás bien? Ok, Luis Fer. Ay, oye, hermano, ¿tú qué opinas que hace ratito antes de que dijeran del portal de Geo, que de repente Fer le aviente las indirectas a Geo? Ay, pues, ¿tú qué opinas de que sí te va a dar unos dos que tres besitos? ¿Tú qué opinas, en pocas palabras, de que Fernando todavía se quiera meter como que a tirarle la onda a Geo o llamar su atención? Pues ya será bronca de Geo, en realidad, ¿no? Yo voy a ser yo y a lo mejor me esfuerzo un poquito, pero espero que no haga falta, ¿no, Geo? ¿O qué? Sí, no, 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 o sea, lo que pasó, pues ya pasó y... ¿Qué molesta que te dices, verdad es? No. No, si no lo llevamos a comer y le decimos, ¿sabes qué, hermano? Lo siento, pues ya se acabó tu tiempo. Eso. Ya pasó. Se acabó tu siglo. ¿Aló? Bien, bien. Juan Carlos Acosta. Pues, la verdad, yo solo veo a Geo como poniendo palomita, 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 palomita. Entonces, creo que tienes una muy buena actitud. Si realmente eres así, digo, eres un gran partido para Geo. Creo que tienes muchas características que pueden ser afines a ella. Todo lo que... Esta parte de que la conozcas, que te intereses, que la estudies, es lo que a nosotros nos encanta como programa, ¿no? Que realmente vengan y creo que esa es una parte fundamental. Tienes un sentido del humor sin caer como en lo grotesco ni en lo desagradable. Entonces, Geo, por favor, dale una cita. Sí, por favor, Geo. ¡Buena! ¡Hola! Pues, yo veo muy buena vibra ahí. Y ¿sabes qué? Algo que tú no has dicho en tu numerología, que finalmente eres una persona espiritual. Sí te gusta mucho trabajar en eso. Entonces, le puedes aportar cosas muy bonitas a Geo porque como una buena escorpiona, pues, le atrae todo lo misterioso y todo lo que le pueda apasionar. Yo los veo en una muy buena frecuencia con una muy buena cita. ¡Bien! ¡Muchos aplausos! ¡Mebesita! Geo, le tienes que dar una cita porque le tienes que dar una cita. No te estoy amenazando, pero más o menos. Este, me cayó muy bien, se ve como sincerón. Este, ¿lo puedes rapar para que se parezca a tu ex? ¡No! 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 ¡Para que se parezca, no! ¡Que sea él, que sea auténtico y diferente! Hay que aprovechar que todavía tengo cabello. Sí, de hecho, de hecho, sí. Unas cuantas todavía tiene, pero pues se le ven, se le ven. ¡Vente de cita! ¡Mari Carmen! Geo, Cris y tú tienen todo en común. Le gusta bailar, le gusta viajar, le gustan los mismos colores igual que a ti. Yo creo que lo único que le faltaría es que le guste maquillar igual que a ti. Pero váyanse de cita. Me puedo dejar maquillar, para que practique, por supuesto. ¿Quieres ser modelo y todo? Quieres ser modelo, tiene buena vibra como tú, baila como Michael Jackson, ¿qué más puedes pedir? ¡Rosita! Me gusta, se va a dejar mangonear como a ti te gustan, tiene barbita y se está quedando peloncita, así como todo tu tipo. Todo tu tipo. ¡Lóquense de pie! ¡Ay, Cris, ahora sí! Estoy emocionando. ¡Este es el momento en que los amorosos se encuentran! La verdad es que estamos todos igual de emocionados que Cris. Las apuestas están sobre ti, mi querido Cris. Me dijeron que estabas malita. ¡Geo! ¡Cita, cita! ¡Sí! Por supuesto que sí, señores, se lo ganó a pulso. Esperemos que esto fluya. ¡Sí, cita! Y por fin Geo encuentre a su naranja completa, caray. ¡Sí, sí, cita! ¡Sí! ¡Cita! Muy bien, mi Cris. Todas las apuestas están contigo, ¿eh? Hermanito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Váyanse de cita! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Váyanse de cita! ¡Váyanse de cita! ¡Váyanse de cita!